muy fuerte, se registró ayer en la carretera internacional, dejó a un chofer herido de gravedad. Una persona gravemente lesionada fue el saldo que cobró un accidente ocurrido en la carretera internacional tramo Navajo a Ciudad Obregón, donde un auto se impactó contra el muro de contención y quedó prensado precisamente el chofer. Un aparatoso accidente vehicular se suscitó la tarde noche de ayer domingo 28 de febrero sobre la carretera internacional en las afueras de Ciudad Obregón, donde una persona del sexo masculino resultó gravemente herida. Los hechos ocurrieron cerca de las 19.20 horas cuando un sedan BMW de color negro que circulaba de sur a norte perdió el control y se impactó directamente contra el muro de contención justo enfrente del aeropuerto internacional de Ciudad Obregón. Conductores que presenciaron el encontranazo avisaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. Minutos después arribó personal del departamento de bomberos de Cajeme, quienes lograron sacar al chofer que había quedado prensado. Asimismo, paramédicos de carreteras y puentes federales le brindaron las primeras atenciones médicas y a bordo de una ambulancia fue trasladado al istazón de la ciudad en estado grave de salud. Hasta el momento se desconoce de su identidad, amigos del auditorio, pero sí se impacta, pierde el control del volante. Imagínense a cuánto vendría, amigo del auditorio, como para perder el control del volante, impactarse contra estas protecciones y quedar prensado. Dios, si hubiera venido a 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros, es carretera internacional, Jesús, no sea exagerado. ¿Cómo va a manejar a 60 kilómetros en la internacional, Jesús, trayendo un Mercedes-Benz? Bueno, estoy hablando de su posición. Imagínense que viniera a 60, 70 kilómetros por hora, te impactas contra esa protección, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, pues, no dicen el parte policíaco, ni se presume tampoco a cuánto pudiera haber venido en cuanto a la velocidad. Lo cierto es que llegaron ahí personal de emergencia, lo trasladaron a un hospital con el pronóstico reservado hasta este momento. Esperámoslo, esperando que se recupere y que todo salga perfectamente bien.